Y entonces que puedo hacer, si dices te sientes bien, con lo que te brinda el Yo me resigno a perder, pero no llores no hay porque estaré triste Entiendo que decidiste irte, sería un error tenerte a mi lado Si de él te has enamorado Le agradezco tu sinceridad, después de todo este rescatar, tu manera para afrontar la situación Y por eso no hay razón para odiarte No hay razón para estar triste No es tu culpa si dejaste de amarme Si dejaste de amarme Te agradezco por no mentirme Es tan diferente, imaginarlo a vivir al presente Te duele el alma y sientes que no aguantarás Y no te sientas mal, si te lo estoy diciendo Es que el dolor es tanto que me hace llorar Pero no llores no hay porque estaré triste Entiendo que decidiste irte Sería un error tenerte a mi lado Si de él te has enamorado No hay razón para odiarte No hay razón para odiarte No hay razón para estar triste No es tu culpa si dejaste de amarme Si dejaste de amarme Te agradezco por no mentirme Quisiera dormir Acostarme ya más Nunca despertar Dejarlo todo Y no volver a respirar Esto es tu muerto Indescriptible es lo que siento Pero si eres feliz ¿Y a qué más da? Arroa y el sí Esto es talento muchachos Porque seguimos demostrando Que tenemos el control Del género romántico Jazz music Jazz music Duny Big y Maggi DJ Sog DJ Nelo Somos jazz music Amor Amor Al que ustedes quieren imitar La audiencia No hay razón para odiarte No hay razón para estar triste No es tu culpa si dejaste de amarme Si dejaste de amarme Te agradezco por no mentirme 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 Te agradezco por no mentirme